En este capítulo voy a hablaros de uno de los bloqueros más fuertes del mundo, muy famoso, este bloqueo es Nacho Sánchez. Para quien no lo sepa, que supongo que lo sabréis casi todos, ha llegado a hacer 8C barra más de bloque, ha hecho 8BA flash, tiene unos datos que hablan por sí solos. Y ahora vamos a entrar en materia, Nacho ha hecho la batería CleanminLab y os voy a mostrar los resultados que ha dado. En primer lugar os quiero dar un poco sus resultados en datos antropométricos, Nacho tiene un appendage es muy muy bueno, tiene más 14 de envergadura, con respecto a la altura, pesa 59 kilos y mide unos 69. Los datos de Nacho son que es un cuerpo hecho para escalar, tanto anatómicamente como fisiológicamente, es que es acojonante. Lo más destacable es esa relación entre envergadura y altura, sobre todo dada su altura, que no son unas cifras muy altas. Respecto a los test de rango de movilidad ha dado muy buenos resultados también, en flexión de cadera en sus dos variantes, todo lo que puedas, todo lo que puedas, vete rascando, vete rascando, tanto en el plano paralelo a la pared como alejado. Y ahora eso es, vete rascando, hasta donde puedas, ¿vale? Ha dado muy buenos resultados. ¡Hostia puta! ¿Qué pasa? En abducción, en apertura de piernas ha dado unos valores muy buenos, sobre todo en relación a su estatura, ¿vale? No es lo mismo una apertura de dos metros, para una persona que mide dos metros, que abriese dos metros, un deportista que mide unos 69. Y ha dado unos resultados espectaculares, nunca había visto nada igual, en rotación de cadera y rodilla. ¿Vale? Ha sido capaz de colocarse 44 grados con las puntas mirando hacia atrás. Al final, gracias a esa rotación externa de cadera y rodilla, es capaz de garantizar que siempre que esté talonando, sea capaz de ejercer la fuerza perpendicular a la superficie. Por eso, tiene esa capacidad en bloques o movimientos extremos en los que influye a talonar. En los test de plasticidad también ha dado unos resultados bastante buenos, sobre todo en términos relativos, o sea, en relación a su estatura y a sus dimensiones, ha dado unos resultados muy buenos. Venga, muy bien. Y ahora os voy a hablar de los test de fuerza de agarre. Ha batido, ha estado cerca de igualar casi todos los récords. En el test del plano inclinado en el Romo ha hecho 44 grados, que era la mejor marca que había, que la tenía Jorge Díaz. En fuerza en extensión ha hecho 70 kilos, es decir, su peso más 70 kilos. En fuerza en semiarqueo ha hecho 85 kilos, que es el valor más alto que he medido de lejos. Y en fuerza en arqueo, que quizás sea un pelín más bajo, ha hecho 60 kilos. Todos estos kilos que os voy diciendo son más su peso. Y cabe destacar, además, que Nacho venía en una época en la que no estaba entrenando, estaba desentrenado. Yo sé que hace pocos años tenía más fuerza aún de la que ha dado de resultado en estos test. Y aún así, son valores super altos de los mejores que he medido. En el RF de agarre, en la fuerza explosiva, ha dado un valor de 171 kilos por segundo, es decir, produce 171 kilos por segundo. Puede parecer que no es un balón muy alto, pero también hay que tener en cuenta que él produce con una mano 70 kilos de fuerza. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que no va a tardar lo mismo en producir 70 kilos que un sujeto que su fuerza máxima a lo mejor son 40. Entonces, por eso puede parecer que es un valor no muy alto, pero es un buen valor. En el AJD también ha batido el récord, ha hecho una bajada de 72 centímetros, que es el valor más alto, nadie lo ha igualado. Y lo ha logrado por dos razones. Por su eficiencia coordinativa y por la fuerza de agarre que tiene, por los valores tan altos de fuerza de agarre en semiarqueo que tiene. El pico máximo de fuerza que ha producido es 1,94, que es un pico bastante alto, pero también hay que tener en cuenta eso, que es una distancia muy muy alta, son 72 centímetros. En el AJU, subida a dos manos en el campus, también ha batido el récord, ha hecho 84 centímetros de subida a dos manos, produciendo un pico de fuerza relativamente bajo para una distancia tan tan alta. Ese pico de fuerza partido por su peso ha sido de 1,87. En fuerza de tracción quizá haya dado el resultado menos llamativo. Ha sido capaz de traccionar, de hacer 3 dominadas con 50 kilos de lastre. Yo sé por los años que llevo conocido a Nacho que hace unos años hubiese dado unos valores mucho más altos, pero aún así siguen siendo unos valores bastante buenos. Y ahora os voy a dar los resultados de sus test en resistencia. Aquí ya no os puedo decir lo mismo, aquí los resultados son tirando a catastróficos. Tiene su umbral de oclusión en una mano en torno a unos 22 kilos, es decir, lo que puede suponer aproximadamente un 30% de su fuerza máxima, entonces tiene un umbral de oclusión muy bajo. Va, 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 eso es, y respira. ¡Aaah! ¡Dios! Si no es tanto tiempo, ¿cómo puede ser? Es horrible, ¿eh? Perfil bloqueo total. Respecto al test del umbral de fuerza crítica, ha dado un valor de 14,7 kilos. Va, fuerte, 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 venga, a tope, a tope, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Puede ser un poquito mejor que el que ha dado en el umbral de oclusión, es decir, podría querer decir que puede tener una resistencia aeróbica un poquito mejor que su resistencia anaeróbica, pero son valores también bastante bajos, o sea, ese umbral está en un veintipico por ciento de su fuerza máxima. En un minuto y medio de contracción, al final de ese minuto y medio de contracción, está haciendo el 20% de su fuerza máxima. Hay gente que, a lo mejor, en ese último minuto y medio, está haciendo el 60% de su fuerza máxima. A modo de conclusión, me ha sorprendido mucho los buenos resultados que ha dado en flexibilidad, también quizás porque ya sabía un poco los valores que tenía de fuerza, pero eso me ha sorprendido mucho. Creo que gran parte de su rendimiento se explica por ese lado. Al final, como os digo muchas veces, no siempre es una cualidad o una variable la que explica el rendimiento. Y creo que en el caso de Nacho, aunque lo explican varias, en gran medida lo explica, como os decía, esa flexibilidad y esos valores tan estratosféricos de fuerza. Pero, no hay que tomar esto como un dogma y entrenar solo la fuerza. Al final, la escala es un deporte tremendamente multifactorial y podemos mejorar nuestro rendimiento, mejorando diferentes cualidades. Y, al final, las cualidades técnicas siempre son las más importantes.